Y el grupo Enduro organiza este fin de semana la primera valida de confraternidad de Harz Campbell, la competencia es llevar a cabo este sábado. A los amantes de las motos les hacemos una cordial invitación para nuestra carrera que va a ser el día 5 de marzo, que es este del presente año, el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a hacer unas 3 válidas, es un terreno privado, la pista está prácticamente con unos muy buenos trabados, a la gente le va a encantar estar ahí. Y la dirección exacta es desde el Molto de Racar, la vía principal, a 2 kilómetros todo señalizado. Las categorías que nos hemos manejado exclusivamente son la full, preexpertos, novatos, chinas y pidre, 5 categorías. Los premios para esta ocasión hemos logrado conseguir con Rigoberto Ventimilla o con Kenda, hemos logrado conseguir llantas para los primeros lugares, para Pit Bay una llanta roja, para la full y de igual manera una llanta trasera, para lo que es chinas, preexpertos, novatos, de igual manera un 50% en la compra de una llanta. También tenemos medallas, tenemos trofeos, tenemos placas, tenemos gorras, concietas para todos los participantes. Las inscripciones son hasta el día de la competencia, pero el día jueves vamos a empezar las inscripciones en Dark Design, en el Remigio. Diagonal a las pistas, frente a las pistas, desde las 8 de la noche hasta las 10 y media de la noche vamos a estar ahí.